Lideres comunales del municipio de Arauca se reunieron con el comandante del departamento de policía y las autoridades municipales para analizar las amenazas que han recibido en los últimos días varios comunales. Pues la verdad pues hoy acudimos a esta reunión de comunales de presidentes de juntas rurales como urbanos pues es la primera vez que se hace una reunión así masiva y pues el coronel nos invita a que nosotros pues cada presidente dé su problemática en su comunidad en cuestión de los robos, de los homicidios, del robo de ganar una sabana. Entonces la verdad pues para nosotros fue muy bueno, muy bueno porque... Según el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Monserrate, William Espinosa Braga en esta reunión se trataron temas como amenazas y citaciones en lugares clandestinos. Porque se tocaron todos los temas, temas de seguridad, de amenazas porque desde hace ocho días para acá ocho presidentes de junta han recibido llamadas amenazantes y por whatsapp y entonces la policía, lo que yo le decía al coronel, que tienen que dejar ya de pensar de que uno llega con la denuncia y lo primero que dicen a uno no, eso es de la cárcel, es una extorsión. Pero entonces nosotros, ¿quién nos garantiza de que esa gente no va a intentar contra la vía de los comunales? El líder comunal le hizo un llamado a la Policía Nacional para que no deje solo a los habitantes de esta importante vereda donde se han presentado varios homicidios. Ese es otro tema que se tocó en la zona, más que todo por la zona rural, porque en Monserrate y en todas las veredas están ocurriendo muchas cosas de problemas de homicidio y de una guerra absurda que hay en estos momentos. Se tocó el tema y vamos a trabajar unidos los comunales con la fuerza pública para tratar de solventar y que nuestras comunidades tengan una paz completa, como dice el presidente Petro. Las amenazas y citaciones a los comunales vienen de diferentes grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del país. Pues la verdad eso de toda clase, de toda clase porque uno escucha a cada presidente hablar del tema como los llamaron o como les escribieron en el whatsapp y es de diferentes grupos. Pues a mí personalmente me citaron para la vereda Rosario, la verdad pues nunca me llegó una invitación, nunca me llegó una invitación y yo le dije claro a la persona que me llamó que yo nunca había sido citado. Por último, le hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen por fuera del conflicto a los líderes comunales. Pues la verdad hombre yo le hago un llamado a los grupos al margen de la ley de que a los comunales nos dejen por fuera de esta guerra porque nosotros lo que hacemos es trabajar con las uñas, trabajamos con el corazón para que nuestras comunidades salgan adelante. En esta importante reunión, los diferentes líderes comunales dieron a conocer la preocupación que existe en cada uno de sus barrios y veredas.